El Centro de Internamiento y Adaptación para Adolescentes Infractores recibió la visita de la organización civil Reinserta para presentar el libro Un sicario en cada hijo te dio. La obra narra, desde el contexto social, criminológico y jurídico, la historia de seis jóvenes que vivieron con la delincuencia organizada. Mercedes Castañeda, coautora del libro, enfatizó en que muchos de estos jóvenes no disponen de personalidad jurídica, ni siquiera cuentan con actas de nacimiento. Poco más de 40 jóvenes internos participaron en el evento. Algunos de ellos hablaron sobre su proyecto de vida y aseguraron anhelar un México justo, que los escuche, sea responsable, digno de vivir, sin violencia. Uno de los jóvenes, de 19 años de edad, dio su testimonio de cómo se esfuerza para transformar su vida, para llegar a ser un ejemplo para su hijo de cinco años, quien lo espera en casa. He aprendido muchas cosas. En este centro de internamiento acabé la primaria, la secundaria y me encuentro estudiando la preparatoria. Tengo un proyecto de vida, tengo mis metas claras. El día de mañana que salga saldré para bien, saldré a trabajar, a estudiar, porque quiero ser un ejemplo para mi hijo, para mi familia, sentirme orgulloso de mi persona. El asesor del sistema penitenciario en Nuevo León, Eduardo Guerrero, alentó a los jóvenes a salir con un nuevo enfoque y a entender que para lograr el México que desean, debe haber una corresponsabilidad entre ellos y autoridades. Simple y sencillamente creo que tenemos que recapacitar en lo que hemos hecho. ¿Quieren ese México? Empiécenlo a construir, pero empiécenlo a construir por ustedes. No es obligación y no le echen la culpa al gobierno. Yo sé que vivimos en un país con muchas desigualdades, con mucha falta de oportunidad, pero también somos personas libres de decidir qué es bueno y qué es malo. Las coautoras del libro e integrantes de Reinserta, Sasque Niño de Rivera y Mercedes Castañeda, reconocieron el trabajo de las autoridades penitenciarias en Nuevo León e invitaron a los demás gobernadores a interesarse por este rubro en sus estados. Nuevo León es un ejemplo claro y lo van a ver ustedes. Si topo chico se pudo cerrar, si los adolescentes hoy están con modelos de reinserción en clases en la escuela, es porque sí se puede. Pues también felicitamos al gobierno de Nuevo León por haber dado este paso y ya lo verán ustedes con sus propios ojos. En la presentación estuvieron también presentes Carlos Daniel Gutiérrez, encargado del Centro de Internamiento y Adaptación para Adolescentes Infractores, y Raúl Ferraez Arreola, comisionario general de la Agencia de Administración Penitenciaria. Con imágenes de Santiago Espinosa, Fernanda López, Noticias 28.